Ustedes al Estado de Guerrero, Acapulco, en esta ocasión en que se inicia la trigésima tercera Convención Internacional Minera, en este lugar que es sede de eventos importantes de convenciones, de congresos de México. Quiero saludar de manera muy especial al maestro Francisco José Quiroga Fernández, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía y representante del Gobierno Federal en este evento. Quiero saludar también al ingeniero Salvador García Ledesma, presidente de la Occión de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Al ciudadano Sergio Fernando Alaniz Ortega, presidente de la Cámara Minera de México, CAMIMEX. Por supuesto, al coordinador general de esta trigésima tercera Convención Internacional Minera, al ingeniero Jesús Herrera Ortega. Y por supuesto, también con la presencia de la maestra Adela Román Ocampo, presidenta municipal de Acapulco, le reiteramos la más cordial bienvenida a todos y todas a este lugar, en este hermoso puerto extraordinario, siempre listo para recibirles con la calidez guerrerense y con la enorme anfitrionía cuya esencia está en cada uno de los hombres y mujeres de Acapulco. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta importantísima convención. Bueno, quiero saludarles a todos y a todas, especialmente a quienes representan los 15 países que también asisten a esta convención. Saludar también, por supuesto, a los jóvenes estudiantes que hoy han participado. Saludo a los estudiantes de la Escuela de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Universidad de Chihuahua, a la Universidad de Guanajuato, a todos los que nos visitan en este lugar y que hoy este lugar presenta, por supuesto, una presencia extraordinaria de mexicanos, mexicanas y hombres y mujeres de otros países que nos visitan en este importantísimo tema de la minería. De manera muy especial, quiero saludar a mis compañeros y amigos gobernadores. Gobernador Alejandro Tello Cristerna, que además es el coordinador de la Comisión de Minería de la CONAGO, a José Rosas Auspuro Torres, gobernador de Durango, y también a mi amigo y compañero en el Senado de la República, Javier Corral, jurado del Estado de Chihuahua. Para todos los guerrerenses, es motivo de especial satisfacción que esta 33ª convención se realice aquí en Acapulco. Nos reunimos en varias ocasiones con los organizadores. Les planteamos y les explicamos el enorme interés de los guerrerenses de que volviera esta convención a Acapulco. Nuestras conversaciones siempre se desarrollaron en muy buenos términos y para nosotros es de una enorme satisfacción, enorme gusto el que ustedes estén nuevamente aquí en Acapulco, Guerrero, para realizar esta importantísima convención, que está considerada por su número de asistentes como la más importante del año en Acapulco. Sean ustedes todas y todos bienvenidos. Quisiera comentarles solamente que para el Estado de Guerrero, que como se ha dicho hace unos momentos, ha sido un tema muy importante la minería. Nos hemos colocado a una buena velocidad como un Estado o el Estado que es tercer lugar en oro. Y somos el Estado que tiene el sexto lugar en la producción de trabajos y de minas, producto metalúrgico. El Estado de Guerrero actualmente, o se generan en el Estado de Guerrero, en la actividad minera, más de 10 mil empleos y más de 50 mil empleos indirectos. Y las inversiones en los últimos años han rebasado los 40 mil millones de pesos. Como ustedes lo escucharán, como ustedes lo saben, es entonces el Estado de Guerrero un Estado que ha tenido un crecimiento notable en esta actividad, que históricamente la hemos tenido en el propio Taxco del Arcón. Para nosotros es una enorme responsabilidad que estén ustedes aquí en Acapulco. Estamos muy contentos de que esta convención haya regresado aquí a Acapulco. Esperamos que su estancia sea agradable, que disfruten sus trabajos, pero que disfruten más Acapulco. Yo les quiero decir que en esta ocasión nosotros no solamente les damos la bienvenida, sino que nos hemos preparado para que estén ustedes bien, para que estén seguras, para que estén seguros y para que también vayan pensando en dos años en regresar a Acapulco. Muchísimas gracias nuevamente. Y si me lo permiten, si me lo permiten, vamos a hacer la inauguración del evento, agradeciendo mucho esta gran distinción que mucho me honra. Siendo exactamente las 19 horas con 50 minutos de este día 22 de octubre de 2019, en la ciudad y puerto de Acapulco, me es muy honroso, en mi carácter de gobernador constitucional del Estado de Guerrero, declarar formalmente inauguradas las actividades de la 33ª Convención Internacional de Minería, deseando el mayor de los éxitos para todos y todas ustedes. Muchas gracias.